Música Amigos que tal, un gusto saludarlos, esta mañana de jueves ya estamos listos con el reporte meteorológico que les parece si damos inicio con la imagen de satélite, les comento continúan lluvias en gran parte del país, esto es debido a dos canales de baja presión el primero se localiza sobre el interior de la república mexicana en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales continuará el desarrollo de intervalos de chubascos fuertes y puntuales principalmente sobre el norte, el noroeste y parte de la mesa central además hay una vaguada en altura que se localiza sobre el noroeste de México este sistema estará incrementando los vientos hasta 50 kilómetros por hora el segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste mexicano y se está combinando con la entrada de humedad proveniente del mar Caribe y Golfo de México provocando lluvias muy fuertes acompañadas también por actividad eléctrica y posibles granizados además les comento que hay una zona de inestabilidad con potencial ciclónico sobre las costas de la península de Baja California este sistema no está afectando al territorio nacional pero se mantiene en estrecha vigilancia pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país esta mañana Cancún registra 24 grados Ciudad del Carmen, Veracruz y Acapulco con 26 grados en Guadalajara 16, Monterrey y Monclova coinciden con 19 grados en Durango bastante fresca esta mañana ya con 9 grados en Chihuahua 32, en Hermosillo 25, Mexicali 23 grados y en La Paz el registro está indicando esta mañana 26 grados pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado están variando desde los 24 grados sobre Guamuchil hasta alcanzar 27 grados para el bello puerto de Mazatrán el extendido para los próximos 5 días para Mazatrán nos indica precipitaciones para el próximo martes y temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados mínimas que estarán descendiendo a los 24 grados por lo pronto para Culiacán condiciones de cielo parcialmente despejado para los próximos 5 días y temperaturas máximas que están alcanzando 33 grados y mínimas que descenderán a los 21 grados por lo pronto para Guamuchil las temperaturas máximas estarán variando desde los 31 grados hasta alcanzar 34 grados y continúan precipitaciones para el próximo martes y las temperaturas mínimas descenderán a los 21 grados ya sobre Guasave las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejado para los próximos 5 días y las temperaturas máximas alcanzarán hasta 35 grados y las mínimas descenderán a los 21 grados y en los Mochi las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejadas para los próximos 3 días a partir de mañana estarán presentando algunas precipitaciones y las temperaturas máximas alcanzarán hasta 34 grados y mínimas que descenderán a los 23 grados pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar en este momento se encuentra la luna llena su salida se registra a las 22 con 32 minutos y la puesta de la luna a las 12 con 1 minuto la salida del sol a las 6 con 58 y la puesta del sol a las 19 con 7 minutos les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla gracias por haberme acompañado mi nombre es Marilu Monzón que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!